Bueno, ha estado de puta madre Hemos rememorado los Dire Straits desde finales de los 70, principios de los 80 y a mí la que más me ha gustado personalmente, a mi novia también, la de Brother Sinar, que ha sido brutal. ¡Qué música! ¿Cómo tocan? Es que es impresionante, te damos la vuelta y creías que estabas viendo y ya estáis ahí en directo. ¡Impresionante! La pasaba grande, ¿eh? Sí Un besito, os habéis superado. ¡No es cierto! ¡Maravilloso! ¡Hemos disfrutado muchísimo! ¡Muy bien, chicos! ¡Gracias!